Charles es intocable. Otra noticia señores que se está saliendo hoy en día, se retrasa el regreso de Monday Night Raw a la TV 14. So hay dudas acerca del Monday Night Raw y la programación TV 14. So Sarian Andrew, que fue quien ha borrado su tweet original que causó tanta conmoción entre los aficionados y explicó cómo pudo saber que la WWE y la US Network están pensando en mover Raw a la categoría TV 14. Esto fue lo que dijo nuestro compañero Andrew Sarian. Dijo Andrew, hubo un memorado dentro, hubo una reunión de la US Network donde decían que la WWE iba a cambiar a la TV 14 el 18 de julio. Salió esta mañana, pero aparentemente hubo un error y se envió forma prematura el memo, por lo que el día de donde se volverá la categoría 14 no se ha decidido. Ah, man. No me digan eso. La TV 14 movieron la fecha. Juan Camilo me dijo este dato también, ya se valió ahora atrás también. Así que Juan Camilo, pero según ellos dio a entender. Sacha Banks quiere ir a Hollywood, pues eso es lo que yo entendí. Hay que ver. Hay que ver si ella da la talla para ir a Hollywood. Hay que ver. Así que Gabriela, lo mismo pasó con The Miz vs. Otis. Ay, 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 no, 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 no. Ay, no, 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 empiezan los chismes. Otro dato, señores. La Roca rechaza ser anfitrión de los premios Emmys. Uno premio muy popular en Estados Unidos. Los premios Emmys. La Roca decide no ser parte de los premios Emmys. Y es muy interesante, ¿no? Porque La Roca, un tipo que está muy involucrado en muchas cosas, muchos proyectos. Pero La Roca respondió en una entrevista que estuvo haciendo con una entrevista que hizo en Entertainment Tonight, o entretenimiento esta noche. La Roca respondió que fue solamente problemas de agenda. Que básicamente La Roca se sintió muy honorado cuando vieron que lo eligieron a él, pero no va a poder hacerlo por problemas de agenda y de horarios. Los premios Emmys. Pinche Roca, ¿no? Los premios Emmys es como unos premios donde ellos dan trofeos a la programación de televisión, básicamente. En pocas palabras. Para gente que no conoce los premios Emmys. Paulino solo decía Ro TV 14. Entonces SmackDown también TV 14. No, 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 Paulino. Solamente Monday Night Raw TV 14, bro. Solamente Monday Night Raw TV 14. SmackDown no ha dicho nada. Yes, eso. La Roca, The Rock is back. Sign up. Deja a ver, deja a ver, ¿qué más noticias? Más chismes con ello latino. Más chismes con ello latino. O también, señores, se confirma un dato muy interesante, señores. Se confirma el inicio de la venta de los boletos para WrestleMania 39. Aquí tengo los datos exclusivos. Dice aquí, la cita de SoFi Stadium en Englewood, California, la casa de Los Ángeles Chargers y Los Ángeles Rams. La WWE anunció que hoy, en las entradas para WrestleMania saldrán a la venta viernes 12 de agosto a la 1 p.m. La vitrina de Los Inmortales se llevará a cabo en el transcurso de los dos noches, sábado 1 y el domingo 2 de abril, en vivo desde el SoFi Stadium en Los Ángeles, se informó la empresa. Bueno, WrestleMania, Hollywood. Y todo el mundo, todo el mundo sabe que todo el mundo ha querido, quiero decir que La Roca se debería de enfrentar a Roman Reigns, pero WrestleMania, Hollywood, esto no se ha confirmado nada. Juan Camilo, mi loco, Juan Camilo está usando el caco, créeme, créeme, Paulino, Juan Camilo está utilizando el caco. Pinche Juan Camilo Sánchez Mora. Qué locura, mi pana, qué locura. Mi gente, vamos a dejar este streaming histórico hasta aquí. Creo que ya es hora de yo irme a dormir, mañana tengo que trabajar, tengo que estar despierto a las 7 de la mañana, mañana. Voy a dormir como 6 horas esta noche, 6 horas, 5 horas. Voy a editar un par de videos. Bueno, yo ahora mismo, después que yo termine este streaming, voy a editar un par de videos para programarlo para que suba mañana. Y después me meto a YouTube, veo un podcast de lo que me gusta ver a mí, de comedia o entretenimiento. Y así, así que yo paso mi noche, básicamente, hasta que yo me he quedado dormido. Así que, Juan Camilo, es que SmackDown es de Fox, es un canal que se ve en todo Estados Unidos. En cambio, la US Network es alguno, es alguno de Estados Unidos, la US Network es un canal de paga. Uh, datos exclusivos de Juan Camilo, que está utilizando el caco, 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 caco. Dice Gabriela, ¿por qué te vas, cefesito? Bueno, vamos a seguir con más chismes. Vamos a quedarnos un ratico más. Ustedes no se quieren ir a dormir. Déjame ver, ¿qué más tengo aquí? Oh, otro dato aquí. Biggie, Biggie no está preocupado por posiblemente no volver a luchar. La lesión que ha tenido Biggie fuera de acción desde hace cuatro meses parece no estar tan preocupado al luchador, pues que aunque su carrera está en riesgo, él está agradecido de no haber pasado a mayores. So, esto fue lo que pasó aquí. Biggie se siente agradecido. So, Biggie dice lo siguiente, honestamente, mi filosofía de ser humano es aprender a estar contento con lo que sea en la vida que te traiga. Estoy muy agradecido de no estar en una silla de ruedas, pero si la estuviera, si lo estuviera, tendría que adaptarme a la vida de una silla de ruedas. Así que como estoy, así es como estoy programado. Si paso horas o días o semanas como de luto por donde estoy en la vida y no estar lo que quería hacer, eso no me sirve. So, básicamente Biggie, un hombre que se adapta. El tipo siempre está adaptándose. Él nunca se mantiene en el pasado o en lo que podría ser. No, no, no. Él se adapta a su presente y es muy optimista. Decía eso, Biggie. Pero ojalá que lo de Biggie no sea nada grave. Ojalá, ojalá que lo de Biggie no sea nada grave. Es aquí, jefecito. Es aquí, amigo Gabriel. Le decía, Gabriel, jefecito. En la película de Rapid Furioso, sale Roman Reigns en una pequeña participación junto de Rock. Yes, 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 yes. Nuestro jefe tribal aparece en la película de Fast and Furious. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, me encanta. Me encanta Roman Reigns. Roman Reigns y La Roca le ayudó a probar el cine, ¿no? Ay, mi gente. Ay, mi gente. Ay, mi gente. Ay, mi gente. No olviden, señores, que la WWE celebrará 20 años del debut con la empresa que tuvo. Básicamente, la WWE va a celebrar 20 años de su debut con la empresa en Raw del Madison Square Garden. So, Rey Mysterio va a celebrar sus 20 años. El próximo 25 de julio se cumplirá 20 años del debut de Rey Mysterio en SmackDown. So, eso está muy interesante. Le van a dar respeto a la carrera de Rey Mysterio. Y se lo merece. Rey Mysterio se lo merece. El tipo se ha mantenido sólido, sólido en el mundo de lucha libre. Muy sólido. Muy sólido. Juanito se quedó dormido. Juan Camilo, te quedaste dormido. Papi, te quedaste dormido. Te quedaste dormido. Juan Camilo, te quedaste dormido. Rey Mysterio. Dice aquí, Guillerme, Guillerme. Rey Mysterio, mejor de todos los tiempos, 100%. Mi brother, Rey Mysterio, el estilo que trae Rey Mysterio en el mundo de lucha libre es único. 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 Sí, Gabriela. Juanito se quedó dormido. Sí. Es que Rey Mysterio, el personaje, la máscara, las caricaturas, Rey Mysterio, el tipo es completo. Sus movidas. Rey Mysterio, sus movidas. Todo lo que hace Rey Mysterio es increíblemente bueno. Creo que a Rey Mysterio lo único que le hace falta es hacer películas. Hacer películas de un superhéroe. Es tan tal, señores, que Rey Mysterio, en Japón, en la China, es un superhéroe. El tipo es muy querido en esa parte del mundo, para allá, Japón, Asia. Es que ver a un chico, a un chamaco, un hombre tan pequeño como Rey Mysterio. Hacer.